Hoy a las 22 en Desde el Llano, Ley Omnibus, lo que viene. En la previa de la votación en particular en diputados, el gobierno sigue discutiendo con los gobernadores. ¿Mi ley puede vetar la coparticipación? ¿Qué puede pasar con las economías provinciales? En vivo la diputada Silvia Lospenato, el presidente del bloque libertario Héctor Sago y el economista Juan Carlos de Pablo. Desde el Llano con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN. Gracias por ver el video.